Rápidamente, Jin presentó a Murakan a Healy y esta última se disculpó. Murakan le dijo, mi querida tarta de fresa, no te preocupes, te perdono. Healy no entendía por qué la llamaba así, entonces el dragón explicó que era porque hacía unas perfectas tartas de fresa. Al escuchar esto, Healy se dio cuenta de que era por el que Jin pedía esas tartas todos los días. Justo después, Jin explicó a Healy todo lo que había pasado con Murakan y le pidió perdón por haberle mentido. Healy mencionó que no sabía que Jin tenía un talento tan grande y que un contrato con Solderette y un dragón era algo impresionante. Con entusiasmo, dijo que como su niñera, estaba encantada. Healy explicó que no debía revelar al clan sobre Murakan y Solderette y Healy asintió. Murakan le dijo a Healy que no tenía por qué estar tan nerviosa y esta agradeció. Healy preguntó si el sonido de antes era Murakan deshaciendo su transformación, pero Murakan dijo que solo se había tropezado. Preocupada por la torpeza del dragón, Healy preguntó a Jin si estaría bien confiar en él y este dijo que sí. Poco después, todos llegaron a la puerta de traslado de Mitel. Healy le dio las gracias a Murka por su trabajo y este último le hizo saber que fue una gran experiencia para todos los mercenarios, ya que estaban emocionados por el futuro de Jin Runcandel. Murka preguntó a Healy algo. ¿Por qué alguien como ella, con tanto talento, dejó el clan Macrolan y se volvió niñera en Runcandel? Healy se quedó en silencio un momento y luego dijo que no había una razón que valiera la pena mencionar. Murka se disculpó por su exceso de confianza y Healy se despidió. Al entrar a las puertas, un funcionario les pidió sus identificaciones. Healy lo hizo y pidió que los enviaran a Carlo en la Alianza Upester. El funcionario los guió, diciéndoles que era un honor conocer a los Runcandel, y finalizó diciendo que si estarían dos horas en el sillón serían transportados en un instante, rápidamente, Healy comenzó a hablar con Jin, explicando su preocupación por qué descubrieran que él podía usar magia. Sin embargo, Jin dijo que no había de qué preocuparse, pues él la ocultaría bien. En ese momento, todos se sorprendieron por algo. Alguien había llegado, su emblema era un dragón dorado, lo que significaba que esa persona era un Sifel. El chico con el emblema Sifel se sentó frente a Jin, y este último pensó que su cara era familiar. Con expresión engreída, el chico dijo que no le extrañaba no tener ganas de ir a Upester, dice que no pensaba que se encontraría con tales pestes. Murakan se acercó al chico, quien dijo que al menos su gato era lindo. El chico llamó al gato, pero Murakan no atacó. Al instante, sus caballeros intentaron sacar sus espadas, pero el chico les dijo que no lo hicieran, pues él mismo se lo buscó por buscar pelea. Resaltó que era inútil sacar una espada frente a un Runcandel, el chico observó detenidamente a Jin, pensando que había intentado molestarlo pero no había reacción alguna. Al parecer, el hijo menor de Runcandel era de mente fría. El tipo se levantó y se presentó como Barad en Zepho. Justo después, se disculpó con Jin, quien recordó que Beradin Sifel en su vida pasada fue un gran candidato para el siguiente patriarca en Sifel, además de ser admirado por todos los magos. Para Jin, era alguien que se sentía demasiado lejano cuando fue un mago, y no podía creer que ahora lo conocería siendo un niño. Para Jin, era una sensación extraña. Jin lo saludó y mencionó estar feliz de que él no fuera un idiota. Beradin preguntó que lo hizo pensar eso de él y Jin respondió que si sus escoltas hubieran sacado sus espadas, Beradin hubiera tenido que regresar a Opester sin escolta y probablemente también sin dos de sus dedos. Beradin se rió incómodamente, diciendo que esa fue una broma aterradora. Seriamente, Jin le preguntó si acaso pensaba que bromeaba, Beradin se asustó, pero le dijo que le daría una advertencia. Le dijo que si se encontraba con otro Sifel, no cortara sus dedos de manera imprudente, pues esto podría llevar a un problema entre clanes. Jin resaltó que ese chiste fue divertido y preguntó si acaso Saron Runcandel y Kalear Zepho moverían a sus clanes a una batalla solo por una pelea de niños. Beradin reflexionó un momento y luego se rió, dándole la razón a Jin. Dijo que aunque perdiera sus dedos, solo se resolvería compensando con unas pocas monedas de oro. Beradin le dio las gracias a Jin por haberle enseñado algo y dijo que le devolvería el favor después. Jin le dijo que otro día no le servía y que debía pagar hoy. Beradin asintió y Jin le dijo que hasta que se activara la puerta, le gustaría que él se quedara callado. Beradin reflexionó que Jin se convertiría en un gran tipo en algunos años. Incluso pensó que si sus clanes no fueran enemigos, le hubiera pedido que fuera su amigo, pero se emocionó más al pensar en Jin como un eterno rival. Jin no entendía por qué Beradin sonreía como loco después de casi perder los dedos y pensaba que ninguno de ellos estaba acuerdo, finalmente, la espera había terminado. Las puertas comenzaron a activarse y les advirtieron que podían sufrir desmayos y dolores. Antes de que la puerta se activara, Beradin le gritó a Jin con emoción, hoy me divertí, volvamos a reunirnos, pero Jin le dijo que prefería no volver a verlo. El teletransporte comenzó y todos llegaron a la casa principal, donde fueron recibidos por el mayordomo Petro. Este le dijo que había tenido un largo viaje y le dio la bienvenida a la casa principal, el Jardín de las Espadas. En este lugar, solo se encontraban las espadas de quienes habían contribuido al clan. El Jardín de las Espadas simbolizaba los sueños y el honor de todos los Shonkandel. Hubo un tiempo en el que Jin también deseó dejar su espada aquí después de morir. En su vida pasada, Jin había sido débil, no poseía ningún talento, ni tampoco era astuto, por lo que no pudo tomar la delantera. Jin se preguntaba por qué pensaba que podía lograrlo solo con trabajo duro. Sin embargo, en esta nueva vida, parecía que en este lugar sin valor, por fin tendría una vida que valiera la pena vivir, al llegar, Jin fue recibido por gran parte de su familia. Su madre Rosa Runcandle, apodada Pantera Negra, lo saludó diciendo que había pasado un tiempo. Jin asintió. Al instante, su madre se percató del gato que acompañaba a Jin. El patriarca hizo lo mismo y le preguntó si acaso lo había recogido de la calle. Jin dijo que lo había adoptado y el patriarca le felicitó, diciendo que usar adoptar en vez de recoger era la forma correcta en la que debía hablar un Runcandle al recibir algo. Rosa preguntó a Jin cómo se llamaba el gato. Rosa se sorprendió al escuchar que se llamaba Navi Runcandle. Al instante, uno de sus hermanos, enojado, dijo que aunque fuera joven, no podía hacer eso, pues unir el nombre Runcandle al de una bestia era inaceptable. Rosa preguntó a Gil y cómo había criado a Jin. Sin embargo, el patriarca ordenó silencio y le preguntó a Jin cuál fue el motivo para nombrar Runcandle a un gato, Jin respondió que lo hizo para ser responsable de él, argumentando que, aunque fuera una bestia, aún así era la primera vida de la que se haría responsable. Por eso había decidido que su nombre tuviera peso. El patriarca preguntó si acaso conocía el peso del nombre Runcandle y Jin dijo que lo entendía muy bien. Si alguien intentaba hacerle daño a Navi, pagaría el precio. El patriarca resaltó que Jin tenía talento para hacerse enemigos, pues todos sus hermanos lo estaban mirando con furia. Jin exclamó que así parecía, pero aseguró también tener talento para matar a sus enemigos. Una sonrisa se dibujó en el patriarca, quien dijo que todos deberían estar preocupados si intentaban manejar a ese descarado hermano menor que tenían, cuatro años después. En el verano del año 1794, Jin Runcandle ya tenía 14 años y era un caballero de dos estrellas con el rango de cadete de rango bajo. El instructor mencionó que el entrenamiento estaba por terminar y Jin preguntó si solo tendrían un entrenamiento matutino. El instructor le preguntó si acaso había olvidado su entrenamiento con la señorita Luna. Jin soltó su espada y dijo que era cierto, entonces iría a comer. El instructor Garon preguntó si comería con los cadetes hoy, diciendo que eso disgustaría a Rosa, pero Jin dijo que sí, pues prefería no tener una pelea silenciosa con sus otros hermanos mientras comía. Garon le dijo que lo entendía, justo después, alguien le dijo a Jin que le había traído su comida. Jin le dio las gracias a Bejop Smiths. Mientras comían, Jin pensaba que Bejop era un cadete de 13 años que sería expulsado pronto. En su vida pasada, a Bejop se le arrebató el derecho de cadete y fue expulsado. Jin preguntó si le gustaba la comida y Bejop dijo que sí. Bejop le dijo que estaba agradecido con los Runcandle y con Jin por compartir su carne con él. Jin dijo que eso lo había dicho ayer y preguntó si lo había memorizado. Bejop se rió. Jin le dijo a Bejop que tenía que ser más decidido, pues la gente lo menospreciaba por andar divagando. Seriamente, Jin dijo que debía pararse firme y con orgullo, pues él también era un cadete de caballero guardián de Runcandle. Bejop dijo que aunque lo dijera, él tenía sus calificaciones por el suelo y solo era de una estrella. Jin dijo que ser un cadete de por sí ya era difícil. Dijo que aunque aquí estuviera por el suelo, comparado con el resto de niños de 13 años, él era una élite, Jin no estaba sorprendido de que Runcandle lo echara por su comportamiento. Sin embargo, no entendía cómo esa bola de pelos fue al clan Aidan y logró convertirse en el sabueso de la realeza de Vermont, incluso caminando por una senda de un asesino en masa despiadado. Justo después, Jin escuchó que regresó a la retaguardia del imperio y se entristeció al enterarse de que Bejop acabó cometiendo automorición. Jin sabía que no podía dejar a Bejop así. En ese momento, le dio su carne y Bejop le agradeció. En esta nueva vida, Jin planeaba cuidarlo para que no lo descalificaran, pues vivir una vida desafortunada una vez era suficiente, poco después, mientras caminaba por los pasillos. Jin reflexionaba que tenía dos estrellas en energía espiritual, cuatro en maná y dos en habilidad de espada. Jin sabía que las cosas iban bien. A este ritmo, podría subir a las tres estrellas en dos años, pero antes de eso tenía algo que hacer. Luna lo saludó y le dijo que el entrenamiento de hoy sería igual al de ayer, sin embargo, lo harían diferente cada día. Luna le dijo que debía usar su ojo de la mente. Jin cerró sus ojos y pensó que tendría que encontrar su camino a través de este raro entrenamiento del cual nunca había escuchado. Luna le instruyó a Jin que el ojo de la mente era lo más importante para cualquiera que siguiera el camino de la espada. Le dijo que no abriera los ojos. Jin reflexionó que el ojo de la mente era algo que se les enseñaba a los caballeros de siete estrellas, sin embargo, no entendía por qué ella le estaba enseñando eso a uno de dos estrellas. Además, eso no era todo, por lo general, el ojo de la mente se usaba con aura, pero Luna no utilizaba el aura en su entrenamiento. Jin no estaba pensando que no confiaba en ella, solo eran dudas. Sin embargo, decidió seguir con su entrenamiento sabiendo que algún día lograría entenderlo. Al terminar el entrenamiento, Luna le felicitó por hacer un buen trabajo y Jin agradeció. Luna reflexionó que, tal como pensaba, Jin lo haría bien. Sin embargo, había superado sus expectativas. Jin poseía una concentración casi imposible para un caballero de dos estrellas. Luna sabía que, con tanto potencial, sería capaz de usar el ojo de la mente en unos pocos años. Entre sí, le encomendó a Jin seguir creciendo bien. Al día siguiente, Jin llegó al centro de entrenamiento. Jin se percató del ambiente tenso y Garon explicó que eso se debía a que los combates de hoy decidirían la mayoría de la nota final y obtener una buena significaría un atajo para convertirse en caballero guardián. Por eso todos estaban nerviosos. Garon resaltó que el día de hoy también era importante para Jin, pues su madre Rosa dijo que si derrotaba a los 10 mejores, el siguiente año podría subir al entrenamiento intermedio. Jin dijo que esas eran buenas noticias. Justo después, se percató del estado en el que Bellop se encontraba. Pensó que no le daría mucha importancia porque se aseguraría de que no lo expulsaran. Sin embargo, sabía que no le haría daño tener un poco más de confianza. La clase comenzó y Garon dijo que todos pelearían tres veces con personas diferentes y los mejores 10 se enfrentarían al maestro Jin en partidos individuales. Los enfrentamientos comenzaron. Jin pensaba que no eran tan malos, sabía que por algo habían sido reclutados como cadetes. Garon dijo que todos fueran a sus posiciones excepto las 10 personas que seleccionó. Rápidamente, Garon dijo a Jin que debía prepararse. Sin demora, Jin derrotó al primero. Jin pensaba que solo había 8 mejores, así que pensaba agregar a dos más. Sin embargo, al ver a su siguiente oponente, pensó que debía tener cuidado. La siguiente era Mesa Milcano, una elite, una cadete que en el futuro completaría todo el entrenamiento y se convertiría inmediatamente en caballero guardián. Mesa le dijo que le gustaría derrotarlo hoy y Jin pensó que este sería el enfrentamiento más difícil de hoy. Con una sonrisa, dijo que estaba deseando ser derrotado. Al instante, Mesa lo atacó y Jin la bloqueó. Reflexionó que Mesa se había vuelto más fuerte. Decidió terminar esto rápido, pues aún tenía que luchar con 8 personas más. Una gran ráfaga de estocadas abrumó a Mesa, lo que provocó rabia en ella. Sabía que Jin solo estaba usando ataques simples. Sabía que Jin tenía un gran catálogo de habilidades y se preguntaba si la razón por la que solo usaba ataques simples era porque la estaba menospreciando. Ante esta posibilidad, decidió ponerse seria. Atacó con fuerza, gritando, vamos, joven maestro. Todos estaban sorprendidos por tal demostración. Sin embargo, ningún golpe podía alcanzar a Jin. Con un golpe ascendente, Mesa planeó derrotar a Jin, pero al momento de chocar espadas, la espada de Mesa se rompió. Esto la sorprendió. No sabía cómo había pasado, pero había perdido una vez más. Jin exclamó que fue una buena pelea, señalando que ya no podría usar más esa espada. Por el estado de la espada, Mesa comprendió que Jin solo estuvo golpeando un punto de su espada. Comprendió que no perdió por fuerza ni resistencia, sino por falta de precisión y astucia. Reconoció que así era un niño de Runcandel y rápidamente le dijo a Jin que entrenaría más duro para ganarle la próxima vez. Tal como Jin había pensado, luchar con 10 cadetes en su estado actual no iba a ser fácil. Sin embargo, al ganarle a Mesa, les había dado la impresión de que, de enfrentarse con él, todos perderían. Y así fue. Con este último cadete, Jin había derrotado a 10, Jin estaba feliz de haber ganado. Al instante, Garo no felicitó por estar más cerca del entrenamiento intermedio. Jin le dijo que hasta entonces cuidara bien de él. Garo anunció que pronto sería la hora de almuerzo y dijo que terminarían el entrenamiento mañana. Sin embargo, Jin preguntó cuánto faltaba para el almuerzo. Garo dijo que 10 minutos y Jin dijo que entonces había alguien más con quien quería entrenar. Jin tomó una espada y gritó, Bejob Smiths. Bejob no podía creer que Jin quería pelear con él. Sin embargo, Jin continuó llamándolo. Le apuntó con su espada y le gritó que de esa forma nunca sobreviviría en Runcandel. Seriamente, le dijo, ven aquí y pelea conmigo, te aplastaré como a un insecto. Nerviosamente, Bejob avanzó al campo de entrenamiento. No entendía por qué Jin quería pelear con él. Reflexionó que quizás era porque él era muy débil y Jin estaba intentando hacerlo fuerte. Seriamente, Jin llamó a Bejob, quien preguntó qué pasaba. Jin explicó que, después de luchar contra 10 cadetes, estaba bastante cansado, pero Bejob estaba bien. Jin dijo que, a pesar de eso, justo por eso quería pelear con él. Bejob no entendía nada de lo que quería decir, pero al instante Jin se abalanzó, sorprendiéndolo. Bejob logró bloquear ese ataque y preguntó por qué hacía esto. Jin continuó atacando rápidamente. Bejob bloqueaba todo, y con una sonrisa, Jin le dijo que estaba bloqueando bien. Bejob le dio las gracias. Bejob atacó y Jin esquivó. Rápidamente, trazó una línea en el suelo y le tiró tierra en los ojos. La visión de Bejob estaba obstruida. Jin aprovechó esto y, con una patada baja, lo derribó. Con lágrimas en los ojos, Bejob volvió a preguntar por qué hacía eso, pero se sorprendió al escuchar a Jin decir, ¿crees que solo te llamé para que fueras un bufón? Seriamente, le dijo que quería una pelea seria con él y que con ese nivel que había mostrado, fácilmente podía haberlo matado. Jin le dijo que se levantara, pues solo le daría misericordia una vez. Bejob se apoyó en su espada y comenzó a dejar salir Aura de esta. Al instante, Mesa y otro cadete se sorprendieron al comprender que ese brillo era Aura. Rápidamente, Mesa le gritó al instructor que debía detener el duelo, pues Jin estaba en peligro. Sin embargo, Jin le gritó al instructor que debía mantener lo que vio hoy en secreto. Mesa se preocupó y el instructor, a regañadientes, aceptó. Bejob le preguntó si acaso eso era lo que quería y Jin confirmó esto. Le dijo que si sabía cómo usar Aura, no se contuviera en absoluto. Bejob apretó sus dientes y le dijo que había cometido un grave error. Al instante, se abalanzó y dijo que si quería pelear con él, debía haberlo hecho antes de pelear con 10 personas. Jin intentó detener su ataque, pero la espada de Jin se rompió. Al instante, Jin retrocedió, pensando que era más fuerte de lo que había previsto. Definitivamente, no esperaba que Bejob estuviera a ese nivel. Por supuesto, sabía que Bejob tenía una gran habilidad, pues cada vez que se enfrentaba a otro cadete, Bejob analizaba sus movimientos y perdía con ellos por poco. Sin embargo, que ya usara Aura era demasiado. Rápidamente, ambos se atacaron, pero Jin golpeó primero la muñeca de Bejob. El golpe lo dejó fuera de guardia y Jin aprovechó esto. Lo desarmó y lo agarró del cuello, pero tras un momento lo soltó. Bejob le preguntó por qué paró, pues pensaba que iba a hacerlo hasta el final. Con rabia, preguntó si acaso le parecía divertido jugar con las personas. Jin dijo que no, pero Bejob le preguntó entonces por qué lo hizo. Jin respondió que le dolía estimular lo que a Bejob le gustaba. Este, con ira, le gritó que creía saber de él para torturarlo así. Jin respondió que no lo conocía, pero sí sabía una cosa. Seriamente, le dijo que sólo podía mostrar consideración si era alguien fuerte. Jin dijo que Bejob era más débil que él por ser más amable. Apoyó su mano en el hombro de Bejob y le dijo que eso le gustaba de él. Sin embargo, no podía sobrevivir en tal infierno siendo amable. Jin exclamó que esperaba que se volviera lo suficientemente fuerte para que pudiera proteger ese sentimiento. Mesa y los demás miraban con tristeza mientras Jin decía que él y todos lamentaban tener que ser crueles. Las sirvientas se sorprendieron al ver a Jin y a Bejob y preguntaron si acaso el entrenamiento no había terminado. Dijeron que volverían después, pero Jin dijo que ya habían acabado. Bejob le dijo a Jin que hoy podía conservar su comida, pero Jin respondió con una sonrisa que hoy también le guardaría su porción. Mientras tanto, Kan estaba informando al patriarca de lo que había hecho Jin. El patriarca se rió, mencionando que al parecer este era el credo de Jin, seguir el camino del dominador mientras cuida a los débiles. El patriarca decidió comprobar si el credo de Jin tenía valor y le ordenó a Kan regresar y transmitir un mensaje. Kan le pidió que, por favor, le diera sus palabras. Con determinación, el patriarca dijo que le daría a Jin su primera misión, en enero de 1795, Jin fue establecido como caballero de tres estrellas a sus 15 años. Para el primer descanso, algunos cadetes fueron a casa mientras que otros se quedaron entrenando. Cuando los cadetes entraban al entrenamiento intermedio, sus espadas se cambiaban por espadas reales, las cuales tenían que ser adecuadas para cada cadete. Algunos cadetes ordenaron personalmente sus espadas. Jin sabía que él también tenía que buscar un arma apropiada para él en la bóveda de armas del clan, y Luna, su hermana mayor, le había pedido que la dejara escoger su espada. Un mes antes, incluso le había rogado por esto. Jin sabía que su hermana podía tener un mejor ojo en armas que él, así que estaba seguro de que ella elegiría algo bueno. Sin embargo, Luna salió de la bóveda con una espada gigante, lo que confundió a Jin. Luna explicó que esa espada era conocida como asesina de bailes. Dijo que a su edad, ella la había inventado, y que se podría decir que este fue el origen del cantel que usa ahora. Le preguntó a Jin si le gustaba, pero él, con pena, le dijo que estaba agradecido, pero no creía que esa espada fuera adecuada para él. Luna se decepcionó y dijo que solo fue una broma, aunque Jin sabía que esto era mentira. Luna continuó diciendo que, sin embargo, la asesina de bailes era buena, y que el peso no debería ser problema. Al ver la cara de Jin, Luna desistió y dijo que le daría una espada diferente. Luna abrió la bóveda mientras decía que había pensado mucho cuál sería la mejor espada para Jin. Agarró una espada y dijo que esta se le ocurrió. Explicó que la escogía porque de todas maneras Jin había escogido avarizada en el ritual de selección. Luna desenvainó la espada diciendo que pensó que esta era la más adecuada para él. Rápidamente, Jin se dio cuenta de que esa espada era la hermana menor de la espada que usaba el primer patriarca, su nombre era Bradamante. Jin la agarró mientras Luna decía que esa debería gustarle. Con entusiasmo, Jin confirmó diciendo que era una espada increíble entre todas las espadas maestras del clan. Reflexionó que esta espada tenía que obtenerla sin importar qué, pero no esperaba que Luna la escogiera por él. Varizada y Bradamante eran las mejores espadas para usar energía espiritual. Sin embargo, Jin sabía que si la hubiera escogido por sí mismo, habría tenido que dejarla por la oposición de sus hermanos. Jin le dijo a Luna que esa espada era una que todos los otros hermanos querían y que no sabía cómo pagarle por haberla escogido por él. Pero Luna le dijo que eso no era necesario. Luna dijo que al parecer él aún se sentía incómodo con ella y exclamó que eso la entristecía. Jin dijo que no era eso. Luna dijo que como ya estaba triste, tendría que consolar el corazón de su hermana. Jin no entendía qué pasaba. Luna le dijo que cerrara sus ojos y Jin obedeció. Luna le dijo que le enseñaría una cosa más, que aunque había hermanos intentando destruirlo, también había hermanos que lo amaban incondicionalmente. Le dijo que debía asegurarse de grabar eso en su corazón y procedió a agitarlo mientras le gritaba que no hiciera que su hermana mayor se entristeciera más. Luna explicó que hacía esto porque no quería que él se sintiera solo como le pasó a ella. Jin asintió y Luna dijo que debían continuar entrenando y que observara con el ojo de la mente. El entrenamiento terminó y justo después, Jin fue con Murakan a enseñarle su nueva espada. Pero Murakan le dijo que la guardara, pues aún no podía usarla hasta que tuviera cinco estrellas espirituales. Dijo que con sus dos estrellas apenas podía imitar el despertar de la espada. Jin dijo que sentía que estaba cerca de la tercera. Murakan cerró su libro diciendo que no fuera arrogante. Justo después, agarró el pelo de Jin diciendo que esa espada no era para usar a discreción y que tres estrellas era lo mínimo. Sin embargo, le dijo que hasta que no tuviera cinco estrellas debía usarla como una espada normal. Jin dijo que no era tan paciente y preguntó qué pasaría si alcanzaba cinco estrellas para fin de año. Murakan le dijo que incluso para alguien que ganó el concurso de energía espiritual siendo niño, no podría hacer eso ni aunque se alimentara de energía espiritual en lugar de comida. Dijo que por eso se preocupaba por él y le dijo que no dijera cosas de las que incluso un perro se reiría. Jin agarró el libro de Murakan, preguntándole qué fue eso de llamarlo niño. Murakan le dijo que soltara eso. En ese momento, Healy apareció y Murakan le quitó el libro. Healy explicó que el instructor Garo no estaba buscando y le había mandado a decir que fuera para enseñarle el plan con los mapas. Jin no entendía a qué plan se refería y Healy explicó que Garo le daría su primera misión y que debía partir cuando terminara el descanso. Jin dijo que aunque estaba por alcanzar tres estrellas, le parecía raro que lo llamaran apenas terminar el descanso. Healy dijo que normalmente las misiones solo se les daban a los de entrenamiento intermedio. Jin dijo que quizás se la asignaron porque su ascenso de clase estaba confirmado. Jin se despidió de Healy diciendo que iría a comprobar qué pasaba. Al llegar, Jin dijo que le habían dicho que le habían dado una misión. Garo explicó que le habían dado una misión a él y a otros nueve cadetes. Rápidamente, explicó que se dividirían en dos grupos en una misión de exploración en la frontera sur del reino de San. Los cadetes dijeron que eso estaba cerca de la tierra de los hombres bestia, y más importante, la zona asignada era el territorio de la tribu del lobo blanco. Jin sabía que este no era un lugar para darle una misión a principiantes. Sabía que esta misión era mucho más difícil de lo que sería una primera misión normal. Además, en el grupo había cadetes mucho más débiles que él y también estaba Bejob con calificaciones inconsistentes. Para Jin, parecía que alguien había ordenado todo en su contra a propósito. Jin pensó que quizás, si la pelea con Bejob llegó a oídos de su padre, esta era una forma de probarlo. Con determinación, pensó que ahora le mostraría a su padre claramente cuál era el valor de su credo.